... Toda esa tarea que el socialismo vasco y español han hecho por el País Vasco han convertido nuestras ciudades y nuestros países en un país supermoderno. Y lo diremos una y mil veces, el gobierno socialista fue un magnífico gestor, mejor que los gobiernos nacionalistas y eso tenemos que reivindicarlo permanentemente y con orgullo. Gracias por hacer que un día los cerdos volaran en Euskadi. Gracias por cambiar la historia de este país y gracias por ser el Endacario de la Paz. Muchas, muchas gracias. En este tiempo de decisiones que exigen claridad, los socialistas vascos defendemos para España un gobierno progresista que cree en la diversidad, un gobierno con un compromiso inequívoco con el desarrollo de nuestro autogobierno. Un gobierno dirigido por Pedro Sánchez, que es el presidente que más se ha comprometido con Euskadi y el que mejor puede garantizar que Euskadi siga avanzando sin dejar a nadie atrás y sin que nadie renuncie a nada.